En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este, llegando actualmente en mi lugar de residencia, me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de gobernación. Nosotros, es imposible que dejemos morir la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio. Esta es solo una parte de la triste denuncia que hizo José Julián Vuelvas, un profesional de la salud que trabaja en la clínica materno-infantil Adela de Char, del municipio de Soledad Atlántico. Tras estas declaraciones, la Policía Nacional se pronunció a través de su comandante en Barranquilla y no solo prometió que habrá protección para él y para sus familiares a través de la seccional de protección, valga la redundancia, sino que también hizo otros anuncios. Lo segundo es iniciar con una investigación exhaustiva por parte de las unidades de inteligencia y de policía judicial, con una serie de elementos que ya tenemos recopilados luego de la denuncia que colocara el médico. Y lo tercero que hemos hecho es, a partir de una reunión que tuvimos hoy precisamente con el gremio de médicos, es un acompañamiento permanente en distintos centros asistenciales de la ciudad para que se sienta una presencia más permanente de la Policía Nacional. Y por otro lado lo que ven en pantalla es el comunicado enviado precisamente por la materno-infantil Adela de Char, en donde informan nuevas medidas para todo el personal que trabaja allí. Lo más importante, quizás lo más llamativo, es que de ahora en adelante todos deberán transitar por las calles en su ropa de particular y solo cuando lleguen a la clínica para empezar sus servicios se cambiarán y se pondrán su uniforme y al momento de salir deberán nuevamente ponerse su ropa de particular. Además, según dice el comunicado y como también lo informaba la Policía Nacional, habrá presencia de patrulla en el área donde queda esa institución precisamente para proteger al personal de la salud que está en la primera línea de la lucha en contra del coronavirus en nuestro país. Y a propósito, vale la pena contarles que según el último reporte de contagios de COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, que reúne la información de todos los laboratorios autorizados en el país para hacer pruebas de COVID-19, que son más de 60, en este departamento, en el del Atlántico, incluyendo el distrito de Barranquilla, hay 6.761 casos confirmados, de los cuales 1.974 se han confirmado en el municipio de Soledad y 47 corresponden a personas que fallecieron con el virus. Gracias. 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 Gracias.